Música Hago una escala en mi camino, para decirle al mundo que por ti le evito En mi vida tu eres el centro, la niña mas hermosa te llevo aquí adentro De mi lo dedico a ti, pues eres el motivo de que me sienta feliz Y así me sigo sin parar de recordar, todas las cosas que no voy a olvidar Pues tu me has hecho volar, no se que va a pasar con esta armonía Eres mi compañera de tristezas y alegrías, de días calurosos y también de noches frías Cuando estoy contigo todo cambia, no se que me pasa, vida no me alcanza Para decir que te quiero pues me despedazas, como vidrio me quiebro, me cobijas en invierno Soy un perro rabioso pero el mas tierno y no pongo fin, pues me tienes alucin No tengo la noción del tiempo, amarte la misión de este guerrero me presento Tan son un pendejo ofreciendo lo que tengo, soy sesión Al igual que Bob, te digo one love, sé que no es error, demostrar mi amor En esta ocasión todo te lo doy, pero el día de hoy yo le pongo flow A todas estas prosas dedicadas a mi diosa, te amaré por sobre todas las cosas Te cuidaré de envidiosas y de pendejos que interfieran en lo nuestro Pues mi amor lo demuestro con actos correctos y lo correcto es que te amo No quiero que suene en vano, déjame agarrar tu mano y repetirte que te amo Imagina caminar hasta el ocaso, tener una charla de amor y con el paso de la luna Llegamos a la penumbra, el brillo de tus ojos a mi corazón alumbra Como tú no hay dos, tenlo por seguro y por Dios te juro que amarte procuro Parece que estamos bajo el hechizo de un conjuro El amor no cambia, solo se transforma de besos y caricias hasta discusiones tontas A pesar de todo nos mantenemos unidos, no más líos y problemas, solo besos y amoríos El día termina y el amor no acaba, las caricias que me das quedan grabadas en mi mente El corazón lo siente, pase lo que pase, aquí me tienes, lo digo de frente, que el mundo se entere Solo vivo por ella, la mujer más bella, ella es mi estrella, la doncella que me trae la calma Cuando esta no llega, vivo por tu amor y por tu amor yo muero Pues tú me quieres, yo te quiero, en estas líneas soy sincero Y espero te guste lo que te dice este caballero No me cansaré de amarte y amarte llega mi amor, es todo por mi parte, dime cuál es tu opinión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!